La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículos 21 y 24 al 27. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida junto a Dios. Hoy la palabra nos habla de ser buenos arquitectos, arquitectos de nuestra vida, donde en todo momento volvamos continuamente a nuestra mirada hacia Él, a Jesús, hacia su palabra. Un arquitecto construye sobre la base de un fundamento, teoría, conocimientos. Se pregunta qué es lo que quiere construir y lo comienza a elaborar. Nosotros también estamos llamados a preguntarnos cuál es ese proyecto de vida, esa voluntad manifestada en Cristo Jesús para nosotros. Si solo nos dedicamos a oraciones, cantos bonitos, Señor, Señor, entonces no vamos a alcanzar el cielo. Nuestra oración tiene que comprometernos, estimularnos a lo largo del día, hacer el bien, hacer buenos. Si no nos contentamos con escuchar la palabra, sino que nos esforzamos más bien por hacerla un criterio de vida, entonces estaremos construyendo sólidamente los cimientos, las murallas, las puertas de nuestra casa, edificaremos sobre roca. Tenemos un modelo admirable para estos días de Adviento. La Virgen María, la madre de Jesús, ella fue una mujer de fe, totalmente disponible ante Dios, edificó su vida sobre la roca de la palabra. Que este anuncio de la misión que Dios le encomendaba y el cual ella respondió con una frase magnífica, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella es nuestra maestra en la obediencia de la palabra. ¿Y tú todavía sigues diciendo Señor, Señor? ¿O estás construyendo tu vida sobre buenas obras? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.